Este último fin de semana el Colegio de Ingenieros de Lambayeque realizó el panel foro saneamiento básico emisores principales Chiclayo donde se buscó discutir la propuesta técnica del proyecto, su proceso constructivo y los impactos ambientales que este generará. El Colegio de Ingenieros de Lambayeque en cumplimiento del rol y el compromiso con la sociedad lambayecana estamos presentando un panel foro sobre la obra de saneamiento básico de Chiclayo en los emisores principales porque es una obra que ya está próxima a ejecutarse con un financiamiento de parte del Ministerio de Bienes de Construcción por un monto aproximado de 89 millones de soles y que va a solucionar el problema de saneamiento de la evacuación de las aguas servidas de la ciudad capital de Chiclayo y esto porque primero se tiene que hacer la obra de emisores para después reiniciar la obra del saneamiento básico del cercado de Chiclayo para poder terminar y solucionar el problema que aqueja a la población chiclayana. Durante el desarrollo del panel el ingeniero Humberto Lorte Villarreal expuso el porqué de la problemática de saneamiento básico en nuestra ciudad. Y tengo dos escenarios, un escenario con radio hidráulico mayor y un escenario con radio hidráulico menor. Miren ustedes, si yo tengo tuberías instaladas esa pendiente no se mueve, esa pendiente es constante. Entonces la velocidad va a depender del radio hidráulico. Entonces aquí viene la historia de los colectores de Chiclayo. Colectores no. Año 70, año 80, año 90. Recepcionaba por bomberos de la Cámara de Bombeo que se hiciera en la calle Salas, en Leonardo Ortiz. Todos los desagües de Leonardo Ortiz eran bombeados por una línea de impulsión hacia lo que hoy es la calle Belagón del Terreno. Y lo simbolizó así, con este radio hidráulico mayor. Y así trabajaba el colector enorme. Entretanto el ingeniero Julio Chinguón expuso sobre cuándo comenzó el colapso en los desagües y cuáles fueron las causas. Se creó un elemento de frenado del sistema. La poca pendiente que tienen los emisores y la posición de las lagunas hace que actúe como un remanso. Y eso ha identificado todo el movimiento en la parte primitaria del Chiclayo. Las causas fueron, también quiero recordar algo, cuando se estaba haciendo el estudio de los emisores, tuve la oportunidad en el año casi 90, ver el trazado de uno de los emisores. Yo dije, acá le falta pendiente. Y esa pendiente era alrededor de 4 metros 50. Conversando con el director de vivienda, digo, aquí me parece que hay una incongruencia. Por último, el decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque recalcó que esta actividad también tiene como propósito concientizar a nuestras autoridades a poder realizar un mejor trabajo, puesto que esto está involucrando directamente a la población. Nosotros estamos en una actitud proactiva, aprendiendo la lección de que nos dejó la obra paralizada del cercado del Chiclayo, tratando de analizar cuáles son los problemas que se van a presentar en el futuro, a fin de que la empresa, que es Excel, que es la Unión Ejecutora, pueda aplicar las medidas preventivas y correctivas, a fin de que ya cuando se ejecute esta obra, no genere tanto malestar y problema para la población chiclayana. Como se recuerda, en la obra anterior, generó no solamente un mal ambiente, impactos negativos en nuestro ambiente, sino también perjuicio para el tránsito, vehicular, contaminación, y una serie de males que no queremos que se vuelva a repetir.